Varios vecinos alertaron a las autoridades policiales sobre una detonación de arma de fuego en las instalaciones de Limas, en San José. Al dirigirse al lugar verificaron lo ocurrido y confirmaron que se trataba del oficial de seguridad privada de la institución. El gerente general del instituto lamentó lo ocurrido y mandó sus condolencias a la familia. Para nosotros, aunque sean servicios de outsourcing que tenemos en la institución, si ellas, estas personas se consideran como parte de la familia institucional y por supuesto lamentamos lo sucedido y cualquier situación que se requiera por parte de la familia, la institución está para servirle. El organismo de investigación judicial se encuentra buscando las causas que mediaron en la muerte del sujeto, aunque de manera preliminar se habla de una autoeliminación. Gracias por ver el video.